La Policía de la Ciudad de México implementó un operativo de seguridad y prevención para evitar que más de 80 motociclistas realizaran carreras a alta velocidad, conocidas como Arrancones, sobre la avenida Eje 10 Sur, Estanislao Ramírez, Colonia Selene, Alcaldía Tlahuac. Las acciones, llevadas a cabo por oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito, se realizaron en respuesta a denuncias ciudadanas que refieren que por las noches algunos motociclistas y automovilistas aprovechan la poca afluencia vehicular para conducir a exceso de velocidad en dicha vía de comunicación. Como resultado del operativo, tres vehículos y 22 motocicletas fueron remitidas a depósitos vehiculares, además de que se invitó a los conductores de autos y motos a retirarse de las calles para evitar la concentración de personas. La Secretaría recordó a la ciudadanía que, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito vigente, en el artículo 34, refiere que está prohibido el uso de la infraestructura vial para organizar o participar en competencias vehiculares de alta velocidad, acrobacias y demás maniobras riesgosas. ¡Gracias!